Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte que soy yo el que puede comerte ¿Qué hice para merecerte? Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puedes saberse Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mami Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu barça entertainment Con los fucking sensei Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas Como un niño lo findes Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como que entiende Mi niña eres la musa De mi canción Mmmm ¿Qué bueno? ¿Qué bueno?